Ahí está el paralítico, cruza por allí, ahí está el paralítico tirado, no se puede mover, llegó Jun, lo miró, dale para allá Jun, pase usted hermana Pasó la hermana, lo miró, Marisol pasa, alguien que tengo un chingo de misericordia de él Pasó por ahí, lo miró, también se fue, llegó Elsa Y le dijo, hijo cuál es tu problema, cuál es tu problema, dímelo, cuéntame a los que vine a ayudarte Pero a veces no nos quiere contar la vecindad, el amigo, el hermano, porque no han tenido miedo Conviértase hoy en un evangélico de reino, de autoridad que el presidente la junta de vecinos En vez de coger para la fiscalía, coja para su casa Que en vez de ir a la policía Alguien que me ayude En vez de ir a la policía Vaya a tu casa Mujer de Dios Hombre de Dios, dale la mano Y dile, vine para ayudarte Vine para ayudarte Déntele un abrazo Vine para ayudarte Hace falta Que no envolvámonos Mientras más te oprimas Me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo veré lo que me prometí a mí Mientras más te oprimas, me multiplicaré